Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Como les mencionaba, tenemos la presencia de la señorita Gabriela Gutiérrez para que nos puedan apoyar en la charla de la carrera de psicología. Gracias, Gabriela. Bien, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que están acá presentes para esta charla, en estas circunstancias tan atípicas, pero no sin eso, digamos, necesarias, ¿no? Para poder básicamente conocer un poco sobre esta carrera, ¿no? Antes de propiamente presentarles las diapositivas, quería comentarles que creo que la idea de este espacio también es que ustedes no se queden con las preguntas, digamos, en la boca, sino que realmente las puedan expresar en este espacio luego de la presentación. Y lo otro es presentarme un poquito, ¿no? Para que ustedes también me conozcan, sepan quién soy y cómo así se ha planificado este espacio, ¿no? Bueno, yo, como ya me presentaron un poquito, soy Gabriela Gutiérrez. Yo soy docente a tiempo completo de la Ruiz de Montoya. Soy psicóloga, psicóloga comunitaria, siempre me presento así. Y, digamos, la idea de esta presentación es que ustedes conozcan el gran panorama de lo que es la carrera, que, digamos, tiene por brindar la psicología a ustedes, ¿no? Desde sus propios intereses y, sobre todo, también desde, digamos, lo que la universidad en sí ofrece, ¿no? O sea, qué particular ofrece esta universidad en relación a la carrera, ¿no? Contarles un poquito también mi experiencia en uno de los proyectos que tenemos y básicamente eso, ¿no? Entonces, voy a pasar a lo siguiente. Esta es una parte que, en realidad, digamos, es un marco general, no solo para estudiantes específicamente que busquen psicología, sino para cualquier estudiante de la universidad, que igualmente es importante que lo conozcan, ¿no? Dentro de lo que se conoce en la Ruiz de Montoya, siendo una universidad jesuita, está lo que se llama la pedagogía ignaciana, ¿no? Y la pedagogía ignaciana sigue tres ejes importantes para lo cual busca que el estudiante sea la carrera que fuere, digamos, esté formado, ¿no? Entonces, siempre a esto se le llaman las famosas cuatro Cs, ¿no? Estudiantes que sean competentes, compasivos, comprometidos y conscientes. Ustedes, digamos, pueden ahí ver las particularidades de cada una de estas cuatro Cs, pero globalmente lo que nos interesa que comprendan es que son estudiantes que están básicamente conectados y conectadas con la realidad nacional, de tal manera que lo que sea que se aprenda dentro de las aulas también sea llevado a la práctica de manera constante y no únicamente cuando se termine la carrera, ¿no? Es decir, que buscamos que el estudiante de la Ruiz haga un aporte efectivo a la comunidad desde las distintas carreras y de manera activa desde que inicia su vida universitaria, ¿no? Y nos interesa mucho que este contacto con la realidad sea algo transversal y sea algo permanente porque va, digamos, también enriquecer el espacio de las clases, ¿no? Y que las clases no sean únicamente conceptuales, sino que también dialoguen con eso que nos devuelve la realidad de nuestro país, ¿no? Dicho eso, ¿no? Para el estudiante de psicología en particular, la ser relacionada a lo compasivo es particularmente importante, ¿no? Y yo acá resalto esto para cualquier persona que esté considerando esta carrera, porque una parte de la carrera que me parece particularmente muy bonita y que aprecio mucho es que no nos centramos únicamente en el desarrollo de competencias académicas, ¿no? Y teóricas, sino sobre todo en la competencia humana, ¿no? Es decir, a nosotros, digamos, se nos entrena y se nos forma a lo largo de la vida universitaria como psicólogos y psicólogas desde el trabajo con nuestra propia vulnerabilidad emocional para poder hacer frente a la vulnerabilidad de los otros, ¿no? Y qué quiero decir con esto, que hay un trabajo, digamos, personal constante que hacen los estudiantes de psicología a lo largo de la formación, ¿no? Entonces digo que es una parte muy bonita porque precisamente te conecta mucho con la compasión, ¿no? Con la empatía por el otro y que a partir de eso, ¿no? No únicamente requerimos estas competencias académicas, sino también además está este añadido del trabajo desde lo emocional, ¿no? Entonces, con eso en mente, les quería presentar los cuatro ejes fundamentales que articulan la malla curricular de la carrera de psicología, ¿no? Tenemos un primer eje que son los fundamentos conceptuales, esto es lo que se ve más de inicio, ¿no? Como les decía, igual hay una parte teórica importante que se desarrolla en la carrera sobre, digamos, cuál es la perspectiva que tiene la psicología del ser humano, ¿no? En su contexto, en su desarrollo y a partir de esto, ¿no? Comenzar también a teorizar desde distintos modelos conceptuales y que van a nutrir precisamente por qué, digamos, enfoque, por qué área a mí me interesa especializarme ya en un momento posterior, ¿no? Luego, la segunda, el segundo eje tiene que ver con los recursos metodológicos y técnicos. Acá hay una parte, como les digo, bien aplicativa, ¿no? Entonces, a lo largo de la carrera ustedes van a tener siempre cursos teórico prácticos y en la parte práctica siempre se espera al menos un mínimo de trabajo de campo que podría requerir, por ejemplo, realización de entrevistas, encuestas, de escalas psicológicas, ¿no? De hacer algún taller con personas, ¿no? Pero básicamente que impliquen un contacto social activo con el ser humano, ¿no? Y bueno, también aplicación de pruebas, ¿no? Que es otra parte que también se desarrolla en algunos de los cursos. De ahí tenemos el punto tres, que es la perspectiva humanista. Esto, como les decía, tiene que ver con este lugar más desde la empatía, lo que les hablaba en el PPT anterior, y que también es transversal a nuestra carrera, ¿no? O sea, para nosotros el ser humano es fundamental, ¿no? Es decir, en sus emociones, en su bienestar, en su malestar, en todo lo que trae consigo desde un lugar humano y no tanto desde cualquier tipo de tara que le podamos, digamos, asociar con, en referencia a, digamos, el contexto donde viene, ¿no? Sino más bien reconocemos que puede venir de un contexto social que requiera de un apoyo psicológico en particular y ahí vamos, ¿no? Más allá de este, el catalogarlo como buena o mala persona, a nosotros nos interesa trabajar con lo humano, ¿no? Y en ese sentido también empatizar con su dolor, empatizar con las cosas que le ocurren a la persona y poder a partir de eso trabajar, ¿no? Y finalmente la cuarta, que es la dimensión social. Esto ya tiene que ver con un eje, como yo comentaba, ¿no? De lo más comunitario, ¿no? Que requiere una mirada global también de las personas, ¿no? Es decir, que no somos individuos aislados, sino que vivimos en un entorno social y el entorno social nos forma y nosotros también formamos al entorno social, ¿no? Somos parte y estamos insertos dentro de una sociedad que nos marca, que nos genera también impactos a nivel psicológico y también toca trabajar con ese entorno y tenerlo bien presente al momento de acercarnos a personas de distintos lugares, ¿no? Bien, de ahí otro, digamos, estos son los ejes de la maya curricular, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ser la maya curricular de los cursos que ustedes llevarían en, si consideran, este, entrar a esta carrera, ¿no? Lo otro que también va, digamos, de la mano es que la Ruiz tiene mucho contacto con distintas universidades a lo largo del mundo, sobre todo las universidades jesuitas, que son nuestras universidades aliadas, que también tienen programas de psicología y también animamos a que los estudiantes en algún momento durante su formación, capaz, digamos, a mitad de la carrera en adelante, puedan participar de experiencias de internacionalización, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos que ustedes pueden ver, pero la idea es que esto nutra, ¿no? Y también te amplíe la visión con respecto a el entendimiento del ser humano, ¿no? Desde otras culturas y otros contextos sociales, que también es una experiencia muy interesante y que enriquece mucho cuando el estudiante regresa y continúa con sus cursos y termina también de, digamos, de darle cierre a todos estos conocimientos, ¿no? Bien, de ahí otro eje importante a mencionar de un estudiante de psicología es que siempre hay un proceso de acompañamiento en un espacio que le llamamos tutorías, ¿no? Esto es un acompañamiento que en realidad recibe toda la universidad en los primeros dos años, pero en el caso de psicología particularmente, las tutorías también continúan a lo largo de los años de la facultad de psicología, o bueno, perdón, de la facultad de ciencias humanas, educación y filosofía, ¿no? Que es donde está la carrera de psicología, específicamente cuando ya llevan los cursos de la carrera, ¿no? Entonces, hay un proceso quincenal que se da de tutorías grupales, que es un mismo grupo de aproximadamente entre ocho personas a doce personas con otros estudiantes de psicología, ¿no? Donde se promueve un espacio de reflexión de su experiencia universitaria y también que le conlleve a poder desarrollar mayor autonomía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es como básicamente empoderarse ustedes como futuros psicólogos y psicólogas en el diálogo con otras personas que están pasando por el mismo proceso que ustedes, ¿no? Entonces, cuando decía esto de que el estudiante de psicología, además de lo académico, se forma en esta parte del trabajo más personal y emocional, esto es uno de los espacios que garantiza eso, ¿no? Que uno esté reconociendo, digamos, las propias limitaciones y dificultades y recursos psicológicos que tiene a la mano para poder trabajar con personas, ya sea en contexto individual o grupal, ¿no? Entonces, la tutoría es un espacio de soporte muy importante en nuestra carrera y que lo enfatizo mucho porque es algo por lo que todos los estudiantes pasan hasta que pasan al último año de prácticas preprofesionales, pero durante toda la carrera van a recibir tutorías grupales, ¿no? Y además de este momento, que como les digo, es este pequeño grupo sostenido a cargo de un docente en psicología, también tienen un espacio que es bastante novedoso y muy interesante, que básicamente es enriquecerse a partir de la experiencia de los egresados de psicología de la Ruiz, ¿no? Si bien la carrera en sí es una carrera joven, ¿no? Hemos tenido nuestra primera promoción de egresados en 2016, es una carrera que ya, digamos, tiene una población significativa de psicólogos y psicólogos muy bien formados y licenciados que están ya en distintos ámbitos laborales, ¿no? Sea sector público, sector privado, pero que han logrado, digamos, plasmar toda su experiencia universitaria en otros ámbitos de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, esto que se llama conferencias de tutorías, como mismo dice el nombre, son conferencias cortas en el que invitamos a los egresados y licenciados de psicología a que cuenten sus experiencias de trabajo en otro sector, ¿no? Y cómo les ha ayudado la formación para llegar a ese punto, ¿no? Y, digamos, qué estrategias ellos emplean en su aprendizaje, digamos, ya posterior a la universidad. Entonces, una experiencia como muy rica también para que uno vaya, digamos, escuchando esas experiencias y también afinando por dónde se quiere especializar, ¿no? Por qué campo, el clínico, el educativo, el social, que son, digamos, los principales, o quiere trabajar con niños, o quiere trabajar con adolescentes, con adultos, cuáles son las ventajas y las ventajas de estas poblaciones, ¿no? Entonces, básicamente, este es un espacio para eso, ¿no? Y, finalmente, tenemos el último espacio que son las asambleas de tutorías. Estas asambleas, también como su mismo nombre lo dice, son reuniones con algún docente de la escuela de psicología, en el que se tiene como objetivo poder brindar información para la formación académica y recoger la impresión de los estudiantes de su proceso durante el semestre, ¿no? Entonces, asambleas, ¿no? Porque en estos espacios se suelen dar más hacia el final del semestre y la idea es que los estudiantes de psicología puedan tener un espacio crítico de voz y voto frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En la carrera, ¿no? Entonces, valoramos mucho esto porque le permite tanto al director de la carrera, como los otros docentes, escuchar las voces de los mismos estudiantes y proponer, digamos, alternativas también de apoyo y mejor orientación al estudiante, ¿no? Entonces, es un proceso de retroalimentación desde la misma voz de los estudiantes, que es bastante interesante porque, digamos, ya no es solo el docente quien evalúa, digamos, en su curso y los contenidos, sino el mismo estudiante también se hace crítico de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, para eso está destinado este último espacio. Y de ahí les quiero comentar brevemente sobre algunas otras experiencias en la vida universitaria de la Ruiz, que también son bastante importantes, ¿no? Una de ellas es este evento que se realiza de manera anual, el Coloquio de Estudiantes de Psicología, ¿no? Digo específicamente de Estudiantes de Psicología porque es un coloquio que es liderado, ¿no? Por los mismos estudiantes que son quienes lo organizan y también las personas que realizan sus presentaciones son también los mismos estudiantes, ¿no? Con algunos invitados de docentes de algunos otros lados, ¿no? Pero principalmente es un espacio que se destina a que los estudiantes puedan difundir sus investigaciones, ¿no? Es decir, hay toda una línea de investigación en la malla curricular de psicología, hay distintos cursos de investigación cuantitativa, cualitativa, del desarrollo, en fin. Y a raíz de los trabajos que se han realizado en estos cursos, el coloquio te permite tener un espacio donde puedan ser dialogados y compartidos a la comunidad universitaria más allá del curso en sí, ¿no? Entonces, no solo es un espacio rico, digamos, para que expongan algo que ustedes han creado, algo que han construido como parte de su experiencia universitaria, sino que además incluso puede llevarlos a pensar en un posible tema de tesis, por ejemplo, ya culminando la carrera o capaz también reciben otro tipo de retroalimentación de otras personas asistentes a este espacio que pueda ser también muy provechoso para ustedes, ¿no? Y, digamos, esto es un espacio que se organiza o lo organizan los estudiantes de cuarto año de la carrera, es como tradición que lo organizen ellos, junto a nosotros, al equipo de psicología de los docentes a tiempo completo, que siempre estamos ahí para apoyarlos, ¿no? El otro eje importante a mencionar es el proyecto bandera, digamos, de la Escuela de Psicología en La Ruiz, que es el Centro de Escucha de La Ruiz, ¿no? Este Centro de Escucha es un, yo soy la coordinadora del Centro de Escucha, entonces es una experiencia que se da a lo largo de todo un año. Ahora es un proyecto que además forma parte de su malla curricular, es decir, todo estudiante de psicología de La Ruiz pasa por el proyecto del Centro de Escucha, de alguna manera u otra, porque forma parte de los cursos obligatorios que ustedes llevan, y es un proyecto que se dedica a hacer atención individual, psicológica y gratuita a adolescentes y adultos de la comunidad externa a la universidad, ¿no? Es decir, son personas reales, ¿no? Que llaman y solicitan atención, y lo que se hace en este espacio es proveerles básicamente un espacio de escucha, ¿no? Por 10 sesiones a lo largo de 10 semanas, y a lo largo de ese proceso el estudiante básicamente se capacita y se supervisa con sus pares, ¿no? Con otros estudiantes, por docentes encargados de liderar este proyecto, ¿no? Entonces es bastante interesante porque al ser un espacio que ya brinda una atención real y sostenida, ahí ustedes también pueden ver procesos de cambio, ¿no? De cambio personal, y es muy rico tanto ver eso como también cuando ya, digamos, llegan al curso del Centro de Escucha, poder integrar lo que han visto de los otros cursos previos, ¿no? En referencia a la atención psicológica real, ¿no? Entonces, nuevamente, como les digo, pedagogía ignaciana, esto es poner en práctica y esto es conectarse con la realidad nacional, ¿no? Sobre esto también, si es que sí están interesados también por conocer más de esto, sea, sea que decidan o no, digamos, ser parte de la comunidad de estudiantes de psicología, el Centro Escucha de la Ruiz tiene una página en Facebook, ¿no? Lo pueden buscar como Centro Escucha de la Ruiz, ahí se pueden enterar también de otras cositas de, digamos, de qué tratan, ¿no? Del equipo y en fin. Y finalmente, algunos servicios también adicionales que brinda la Ruiz, esto es para toda la comunidad de estudiantes en general, servicio de apoyo psicológico y psicopedagógico que se le llama el SAT, este es un espacio al que pueda acceder cualquier estudiante que quisiera tener un espacio sea individual o grupal, en el que puedan identificar, digamos, algunos aspectos de su vida personal, digamos, o social, que podrían estar, digamos, generando algún tipo de problemática para, digamos, el desarrollo de sus estudios, ¿no? Es decir, si yo tengo alguna dificultad personal que quiero trabajar en un espacio con algún psicólogo o psicóloga, puedo tocarle la puerta al SAT y me van a brindar un proceso de acompañamiento, ¿no? Que estimule el compromiso con, básicamente, la carrera y los estudios, ¿no? Y se puedan buscar soluciones. Y el otro servicio, muy importante también, es la Defensoría Universitaria. Este es un servicio, además, que forma parte de todo un comité de autoridades dentro de la universidad que, básicamente, vela porque el monitoreo de que se cumplan con los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria. Es decir, tanto estudiantes como de cualquier miembro de la universidad, ¿no? Y es una instancia muy importante también que la tengan presente, ¿no? Lo otro es la Bolsa de Trabajo, también, ¿no? Que ayuda también a que los estudiantes se puedan insertar y mejorar su desempeño laboral, sobre todo los estudiantes de últimos ciclos que están buscando prácticas pre-profesionales o también los egresados. Y, finalmente, la Pastoral Universitaria, ¿no? Que esto es un espacio de espiritualidad ignaciana que también promueve y fortalece la identidad cristiana. Si, digamos, la persona, digamos, se adecua a este modelo y lo busca, de alguna manera, ofrece, digamos, un espacio en que se puede integrar la propia fe, ¿no? A través de la reflexión y el diálogo, ¿no? Con otras personas de otras carreras también. Y, bueno, eso es la presentación. No sé si van a pasar a otra, o les queda alguna duda, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Ahí Loana Cuba tiene la manito levantada. Loana, si quieres, activa tu micrófono para que puedas hacer tu consulta y te pueda ayudar Gabriela. Perfecto. Genial. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Loana. ¿Qué tal? Yo quería hacer una consulta. En realidad ya tenía tiempo de que había escuchado de la universidad, muchísimo, desde el colegio, y estoy hablando de hace muchos años. Yo tengo 22. Entonces, bueno, por esta carrera me incliné mucho, pero no la pude estudiar hasta recién. Entonces, mi consulta es, sé que es una universidad de una religión específico. Eso influye de alguna forma en la carrera, porque, por ejemplo, yo no pertenezco a ninguna religión ni me siento fiel a ninguna religión. Entonces, no me sentiría cómoda si escribieran algún reglamento basado en la religión, como pasa en otras universidades. Por ejemplo, en Arequipa hay una universidad de mujeres que creo que es cristiana, y tiene un montón de requisitos y un montón de reglas debido a su religión, y quería saber si pasa igual o si es diferente. Muy buena pregunta. Gracias, Loana. Yo te voy a hablar desde la experiencia personal. Yo tampoco profeso ningún tipo de religión, y creo que una de las cosas que me ha enseñado la Ruiz es la apertura y la flexibilidad que hay a aceptar distintos tipos de creencias, ¿no? Lo digo así como muy francamente, porque no hay ningún tipo de obligación como estudiante uno a inscribirse a cierto tipo de religión, para nada. Y en todo caso, lo que yo veo es mucha diversidad, digamos, entre los estudiantes, ¿no? Y a mí eso me ha enriquecido un montón, sobre todo porque creo que, digamos, la misma filosofía ignaciana, o en todo caso es la misma filosofía jesuita, es que no es que la gente deba adecuarse a la iglesia, sino la iglesia debe adecuarse a la gente, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, yo incluso no siendo católica, pero me parece muy interesante esa perspectiva, porque precisamente invita a que sea la misma gente quien proponga, ¿no? Y la misma gente quien diga, digamos, yo me sumo a esto y a esto no, y pueda decidir autónomamente, ¿no? Otra consulta ya para finalizar. ¿Hay algún programa para estudiar en horarios nocturnos? O sea, desde el inicio de la carrera. Porque, por ejemplo, yo, bueno, yo tengo 22, la carrera me la voy a pagar yo. Entonces, tú sabes que los trabajos de oficina por lo menos son hasta las 6 de la tarde. Sí. Ahí, por ejemplo, lo que ocurre es que en los dos primeros años de Humanidades, todos los cursos están condensados en la mañana. Y el resto de años, que en este caso para Psicología serían 3 años más, los cursos son en la tarde y en la noche, ¿no? Lo que, digamos, ha sido hecho a raíz de precisamente esto, de la realidad de que muchos estudiantes trabajan y estudian, ¿no? Sin embargo, siempre van a tener que haber, obviamente, negociaciones con distintos bloques de horarios, ¿no? Para ver, capaz, llevo todos estos cursos de semestre o menos, ¿no? Para poder vivir mi tiempo. Pero, digamos, esa es la salvedad que se ha dado, ¿no? Poder hacer los cursos de facultad en la tarde y los primeros... Claro. Sí. Genial. O sea, que los dos primeros años básicos, los mismos cursos de otras carreras, como matemática, lengua, eso... Mañana, sí. Ahí. Listo, entonces. Gracias. Vale. Sí. Y para justo aclarar ese punto, dentro de un rato yo voy a dar una charlita, donde les voy a explicar cómo se va a desarrollar el estudio dentro de la universidad. Ok. Sí, también para acotar algo, lo que tú mencionabas con respecto al tema de religión, como bien mencionaba Gabriela, nosotros somos una universidad bien respetuosa y somos una universidad bien diversa, que apoya y difunde la pluriculturalidad y también la diversidad. Somos bien respetuosos de todo eso. Si bien somos una universidad jesuita, y una de las características es que los jesuitas fueron muy evolutivos con el tema educativo, ellos tuvieron muchos aportes a la educación, que es lo más valioso que tenemos dentro de la universidad. Pero no te preocupes, no hay ningún tema de imposición, compartimos, respetamos, y sobre todo difundimos todo el tema de ser un alumno con criterio, un alumno respetuoso y diverso. Muchas gracias. Gracias. Han hecho preguntas en el chat, creo. Sí, están preguntando por la grabación. Sí, pero antes de finalizar, yo voy a compartirles ahora mismo una presentación. Sí, veo dos consultas, bueno, de Alejandro. Sí, vamos a tratar de publicarlas en nuestras redes. Los invito a que nos puedan seguir a través de nuestro Facebook, Ven a la Ruiz, y ahí estaremos haciendo distintas publicaciones, ¿no? Lo más probable es que también nos apoyemos de nuestro canal. Y bueno, sobre el tema de la consulta de la virtualización de las clases, pues sí, ya es una decisión del Estado que nosotros debemos respetar. Todo lo que viene a ser el año 2020, las clases van a ser virtualizadas. La universidad cuenta con la plataforma justamente para que esto suceda. Y cuando ya se levante o se vuelva a instaurar la normalidad a la cual estábamos acostumbrados, volveremos a tener las clases físicas, ¿no? Pero en este momento es muy, muy importante velar por la seguridad de nuestros alumnos, ¿no? Sí, así es. Bien, entonces para seguir la presentación voy a compartir con ustedes esta presentación, perdonen, denme un segundo. Bueno, comentarles de que ya estábamos dando la segunda parte, en realidad la parte más informativa como tal, la Universidad Antonio Rodimontó, y ustedes saben que se encuentra ubicada en el Liceo de Pueblo Libre. Y para conocer más de la RUIS les voy a preguntar unos cuantos puntos. Primero, la universidad fue una escuela superior de pedagogía, filosofías y letras. Ya para el año 2003 nos hemos convertido como universidad. Y a partir del 2017 contamos con licenciamiento en la SUNEDO. Ustedes saben que ese licenciamiento es importante y por hoy para que las universidades puedan ejercer como tal. Otro punto importante es que la Universidad Antonio Rodimontó ya ha sido la número treceava en obtener este licenciamiento. Pero ¿por qué estudiar en la RUIS? ¿Cuáles son las características diferenciadas dentro de la RUIS? Hace un minutito nos preguntaban por la parte de los cursos de los primeros años. Y eso está ligado a la educación humanista. La universidad brinda una serie de cursos que son diferenciados en otras universidades. O sea, llevamos cursos generales. Algunos cursos que sí son, obviamente, de ordenamiento normal. Pero llevamos cursos como filosofía, antropología, pensamiento crítico, realidad nacional. Cursos que a nuestros estudiantes les van a brindar un bagaje cultural mucho más amplio para que no solamente se desarrollen netamente en su carrera, sino tengan la posibilidad de poder desarrollarse en varios aspectos de la vida. Entonces, por ello, la universidad brinda esta capacitación o estos cursos diferenciados para que el estudiante se pueda desarrollar de esta manera. Otro punto importante es nuestro sello de la metodología de enseñanza. Justo Gabriela ya nos lo compartió hace un momento sobre la metodología ignaciana y está reflejado mucho en nuestro programa de tutorías. La universidad brinda un programa de tutorías que es netamente el acompañamiento por un profesional en los dos primeros años, es un psicólogo como tal, y en los tres últimos años de la carrera es un profesional llegado a tu carrera. ¿Para qué? Para que el estudiante no tenga el acompañamiento y la guía con respecto a su hábito de estudio, su malla curricular dentro de la universidad, sino también tenga la posibilidad de notar y encontrar qué cosas, las primeras prácticas profesionales, qué universidades podrían ser las que ustedes deseen hacer su intercambio estudiantil y entre otras facilidades. Nos destacamos mucho también por nuestra plena docente de calidad. Les estoy mostrando la foto de nuestros directores de carrera. Todos nuestros profesionales se han desarrollado no solamente en la parte académica o docencia, sino también en la parte profesional. Son profesionales que han ejercido y que ejercen su carrera. Y esto brinda al estudiante mayores facilidades de qué? En el entorno laboral, mayores facilidades para que sepan cuál es la parte y cómo se va desarrollando en los años de su carrera, cuáles son las primeras instancias para los primeros trabajos, cómo se va influenciando su trabajo con respecto a la realidad nacional. Es por ello que nuestros docentes se han desarrollado mucho en esos dos aspectos. Y otro punto importante es nuestra red jesuita, que también la habían mencionado. Participamos de una red internacional de doscientas universidades para que el estudiante haga su intercambio. Ese intercambio, ¿qué quiere decirte? Que tú vas a poder hacer tu intercambio de un medio o de un ciclo, o de un año, que serían dos ciclos, de estudiantil, de intercambio estudiantil. Entonces, ¿tú lo puedes realizar con esas doscientas universidades? Sí, lo puedes realizar. Estamos ubicados en los siglos continentes. Pero si ustedes realizan un intercambio con las universidades con las cuales tenemos convenio, que serían las 31 universidades entre América Latina y España, reciben un beneficio adicional y es que van a realizar ese intercambio sin ningún costo diferencial. Entonces, es importante cuando ustedes escuchan alguna charla de universidades y les pregunten, les cuenten sobre sus redes de intercambio, sus universidades, es importante que ustedes puedan identificar cuáles serían esas universidades, cuántas serían esas universidades y cómo se haría factible ese intercambio. La universidad te va a pedir tres requisitos. El primer requisito es mantener un promedio mínimo de 14 en la universidad. Como pueden ver, es un promedio que tan solo va a simbolizar que eres un estudiante regular dentro de nuestra institución. Otro punto es de que la universidad también te va a solicitar el que cesen el tercer año de la carrera para que puedas hacer el intercambio también con respecto a las mallas curriculares. Y el tercer punto y último es de que ustedes manejen el idioma al país que ustedes quieren hacer su intercambio. Por eso que muchos de los chicos aprovechan el intercambio con América Latina y España, no solamente por el beneficio económico, sino también por esa facilidad con el idioma, ¿no? Ya que en su mayoría, todas son de habla hispana. Las características del alumno Ruiz, ya los he mencionado mucho, eso es muy bonito de que los podamos identificar. Son las cuatro características que nosotros vamos a ir inculcando en lo que ustedes van estudiando en esta carrera. Ser competentes, ser compasivos, ser comprometidos y ser conscientes. Y cómo se van a desarrollar estas virtudes o estas actitudes. Se van a desarrollar con un compromiso en cuidado del medio ambiente, buscando dejar una huella, ser socialmente activos. Siempre tenemos que hacernos oír, ser críticos, ser solidarios, ser justos y ser preocupados por nuestro país. Estas virtudes, estas capacidades, son las capacidades que la universidad te va a ir brindando y enriqueciendo en el lapso de toda tu carrera. Es el ideal que todo alumno pueda identificarse con nuestra universidad y que también sea reconocido por estas virtudes. ¿Qué carreras ofrece la universidad? En primera instancia vamos a mencionar la carrera de psicología, porque el día de hoy hemos escuchado esta charla de psicología. Está ampliamente desarrollada, hemos escuchado sobre sus programas, hemos escuchado sobre sus modelos de intervención, sobre sus modelos de enseñanza. Y también contamos con otras ocho carreras que son administración, ciencia política, derecho, educación, economía, filosofía, ingeniería industrial y periodismo. El compromiso de la universidad es uno solo y es crear una sociedad que sea más justa, solidaria, más libre y sustentable. Estas cuatro palabras serían nuestros pilares en los cuales la universidad se va a lograr identificar. ¿Cuáles son las modalidades de ingreso para nuestra universidad? Para los chicos que están en quinto o en secundario, tenemos el examen o la evaluación EDU, que es una evaluación de desempeño universitario. Para los chicos que han terminado el colegio y estén ubicados en el tercero superior o tengan un promedio mayor a 14, tenemos la modalidad de tercero superior. Y para los chicos que ya han terminado con un poco más de tiempo en la universidad, pueden ingresar por la manera del examen general o por la pre de la universidad. Esas tres modalidades, ustedes saben que por la coyuntura, hoy por hoy, se manejan de manera virtual y consisten en dos fases. La primera fase es una producción escrita, ¿qué quiere decir? Una redacción, en la cual el alumno va a poder desarrollar un escrito con algunos puntos que la universidad le va a brindar. Y la segunda fase sería la parte de la entrevista, ¿no? Que es con un profesional o con un docente de la universidad, en donde te va a hacer una serie de preguntas que sean relacionadas no solamente a tu interés por la universidad o a tu carrera, sino también algunas preguntas relacionadas a algunos conocimientos básicos. Es importante que sepan que la evaluación EDU tiene dos fechas de cierre de inscripción, este 16 de julio y este 19 de noviembre. Voy a agradecer a los que todos ya han llenado su formulario para la participación de este evento. Ustedes saben que vamos a participar de un concurso en el cual se presenta el parlante Bluetooth para la realización de este. Si quieren información de la universidad más precisa, más detallada, o tienen alguna duda adicional, también me pueden escribir directamente a mi persona. Mi nombre es Juan Manuel Vera, soy promotor de la universidad. Ahí pueden ver mi correo, que es juan.vera.uarm.pe y mi teléfono para cualquier tipo de contacto por mensaje WhatsApp o por llamada es 949-999-856. También nos pueden ubicar por nuestra página web, en www.ruiz.edu.pe o por nuestras redes sociales en Facebook y en el Instagram, verán cómo ven a la Ruiz oficial. Así que chicos, vean a la Ruiz, conozcan la universidad, ténganla como una buena propuesta. Yo siempre, lo que caracteriza a esta universidad es que tiene muchas propuestas, muy buen desarrollo académico, y tiene muy buenas oportunidades para que los alumnos se puedan desarrollar. Creo que esa sería la información básica de mi contenido. Y quiero saber si en estos instantes alguno de ustedes tiene más preguntas o quieren realizar alguna pregunta a nuestra docente Gabriela para que también les pueda solventar. Pueden escribir por el chat o pueden levantar simplemente el micrófono para poder estar atentos a esto. ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Carolina. Como les comenté, yo represento a la universidad. Les he estado escribiendo por privado a las personas que solamente aparece su nombre para que me puedan indicar sus datos y así puedan participar del sorteo. Como les indiqué a los asistentes, a todos los que han asistido, ellos van a participar en el sorteo de la entrega del parlante Bluetooth. Nosotros hacemos la entrega directamente en sus domicilios, respetando todos los protocolos de seguridad. El parlante viene en una bolsa que es satinizada antes de hacer la entrega. El parlante viene completamente sellado y nuevo obviamente. Y este sería el parlantito. Es un parlante de conexión Bluetooth por carga vía USB. Aprovechen chicos, si alguno tiene alguna consulta sobre el proceso de admisión, el que está abierto actualmente es para comenzar clases en agosto, es decir, el ciclo 2022. Y como comentamos hace un momento, respetando ya las normas que hay a nivel nacional, las clases hasta terminar el año van a ser 100% virtualizadas. La universidad cuenta con los recursos y las plataformas necesarias para que ustedes puedan tomar los cursos desde la seguridad de su casa. Obviamente, respetando todo nuestro SILA Bus Estudio, los horarios que tenemos ya coordinados con los profesores, y al mismo tiempo, el mismo nivel de calidad educativa que tiene la universidad, que es una de las cosas que la caracteriza. Loana, ¿quieres hacer alguna consulta? Sí, una última consulta. Lo que pasa es que yo ya tengo una carrera técnica. ¿Hay alguna forma de que pueda convalidar los cursos más básicos? ¿Cómo son matemática básica, lenguaje, los más básicos, o alguna forma de entrar de forma directa? Por ejemplo, yo he hecho averiguaciones en otras universidades, entonces como yo ya tengo años que termino el colegio y ya tengo una carrera técnica hecha, me dan la facilidad de no presentar ningún examen, sino presentar unos documentos de mi instituto, unos documentos visados, y ellos me dan la facilidad. Me los reciben, los verifican, llaman a la entidad, y es como que un ingreso de frente, y me convalidan algunos cursos, dependiendo de su malla, por supuesto. ¿Algo sí se puede hacer o no es parte de los procedimientos? Sí, claro que sí. Nosotros dentro de la universidad tenemos más de 16 modalidades de admisión que justamente están adaptadas a cada uno de nuestros postulantes. La modalidad que tú refieres se llama grado y títulos, que es para las personas que han obtenido el grado de una universidad o han sido titulados en un instituto técnico. Si tú tienes el título a nombre de la nación, puedes postular por esta modalidad. El beneficio es el que mencionas, que te permite convalidar cursos. Obviamente la convalidación va de la mano con el nivel de compatibilidad de los cursos que tú llevaste en la institución de procedencia y con los de la malla curricular de la universidad. Obviamente, como bien has mencionado, la mayoría de cursos son estos que son básicos, matemática básica, lengua, redacción, literatura, porque si has llevado una carrera técnica, ¿cuál fue? ¿Me podrías decir? He llevado administración, pero llevo cursos básicos como lengua, matemática, he llevado ética. Ya, perfecto, sí, eso depende mucho, porque a veces el título puede ser el mismo, pero el contenido puede ser distinto. Así que depende mucho del match que tengamos. Yo te voy a dejar... Pero necesariamente tiene que ser con el título porque no tengo título, soy solo regresada, no he tramitado el título. Sí, la SUNEDU nos exige de que para poder postular con esta modalidad, tienes que tener el título. Ahora los institutos también están otorgando el grado de bachiller, pero creo que esto va a ser todavía para un par de años porque recién ha comenzado. Sí, si te doy un par de años. Sí, de todas maneras te voy a dejar, bueno, a todas les voy a compartir el teléfono de Adriana Bonifaz, que es nuestra telemarketing, para ya cualquier caso puntual o pregunta que tengamos que responder, quizás ya muy personalizada, le pueden escribir a ella y ella siempre está en contacto conmigo, así que podemos responder las preguntas. Ahora aprovechemos todos los recursos y por WhatsApp podemos solucionar un montón de cosas. No sé si tendrás alguna consulta adicional. No, eso es todo, está bien, gracias. De nada. Chicos, como les mencionaba, el proceso de admisión 2022 está abierto, ya saben que las clases van a ser virtuales, esto es un beneficio también porque les permite también administrar sus propios tiempos desde casa y ya a partir del próximo año, como todos, esperemos que ya volvamos a la normalidad y al tránsito, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta. Ah, directamente conmigo, si vas a postular por la normalidad EDU, puedes escribirme a mi número, lo voy a dejar aquí. Es este, en realidad es el examen de admisión, es el 16 de julio como les mencionaba, la fecha de inscripción y luego si se te va a brindar una fecha para que tú puedas realizar tu examen, ¿no? Como tal. Estoy dejando mis datos. Aquí veo que están consultando también sobre el tema de las escalas de pago. Les cuento que la universidad tiene más de una escala de pago porque obviamente evaluamos, digamos que el dato inmediato es el colegio de procedencia, ¿no? Se evalúa la pensión que ustedes pagaron al colegio de procedencia para poder asignarlos en una de estas escalas. Adicionalmente la universidad cobra por créditos, es decir, tú pagas por la cantidad de cursos que estás llevando. No es que te ponemos una mensualidad fija y todos pagan igual. Hay una personalización con respecto a la asignación de escalas y también con la facturación. como les comenté ahorita les estoy poniendo el correo de Adriana porque hay que analizar cada uno de sus casos para poder darles el tema de los costos. Esta información abierta nosotros la damos porque es importante que ustedes tengan toda la información completa para poder decidir o optar por nuestra universidad que nos encantaría tenerlos como alumnos y que próximamente sean egresados de la escuela de psicología, ¿no? Ah, preguntan también sobre el examen. Sí, la evaluación ahora ya le decimos evaluación general porque digamos que ya no es un examen como tal es decir, ya no nos podemos reunir en un espacio a desarrollar un examen por determinado tiempo. Se ha virtualizado. Esto está dividido en dos etapas. La primera etapa es presentar un trabajo. Para que ustedes puedan desarrollar el trabajo de la mejor manera nosotros les damos recursos, es decir, información para que ahí puedan extraer el desarrollo de su trabajo. Adicionalmente se les hace llegar una pregunta, esto en un debido tiempo, nosotros les damos exactamente qué día, qué hora tienen que entregar las cosas, desarrollan esta pregunta y la segunda etapa es una entrevista virtual. Los recursos que van a necesitar para inscribirse y obviamente rendir la evaluación es que tengan un equipo que tenga conexión a internet y también tengan una cámara que se pueda habilitar para que puedan pasar por su entrevista. Tenemos una modalidad que se llama tercio superior que es para los chicos que han estado en ese nivel en el colegio o han tenido un promedio igual o mayor a 14. Lo que hace es que ustedes al ingresar por esta modalidad con un máximo de egreso de dos años del colegio, es decir, para este ciclo para este ciclo para este ciclo ustedes podrían haber egresado como máximo en el 2018 para el 2021 tendrían que haber egresado como máximo en el 2019 con esto obtendrían un 24% de descuento sobre la escala que se les estaría asignando y este descuento lo bueno es que ustedes lo pueden mantener durante todo el tiempo de estudio siempre y cuando mantengan el buen nivel académico. También para los egresados de los colegios Fe y Alegría entregamos 10 becas una por carrera todos los años al ciclo de inicio y también como sabrán hay un programa beca 18 que va de la mano con el Estado para que puedan tener obviamente sean becados por ellos. Ah, sí, no, becas, o sea, becas integrales al 100% es con el Estado beca 18 nosotros damos descuento reconociendo algún tipo de desenvolvimiento académico, ¿no? De igual manera sería muy importante que vayan averiguando en qué escalas se encuentran porque sobre las escalas recuerden que existe lo que es la recategorización es pedir con el área de asistente social y bienestar que analicen su caso para que puedan recategorizarlos es decir, de la escala 2 pasarlos a la escala 1 por ejemplo. Esto obviamente siempre va a ser válido siempre y cuando no se encuentren en la última escala de pago porque no habría una escala menor a donde ubicarlos. no sé si alguien más tiene alguna consulta Milagros no sé si puede responder tus dudas o quedó algo ahí que quizás necesitas que desarrolle un poquito más. Ahora dejo a quienes ya están escribiendo para mayor información del examen y para otro tipo de movilidad al finalizar esta charla nos vamos a estar comunicando con ustedes gracias por su tiempo en verdad. No sé si tengan alguna duda alguna otra consulta adicional sobre su carrera y yo veo que Lourdes nos ha preguntado el tiempo de duración de carrera son 5 años 10 ciclos ¿no es así Gabriela? Perfecto ese es el tiempo de duración los dos primeros años son de cursos de humanidades y a partir del tercero que es cuando pueden hacer los intercambios estudiantiles que mencionó Juan Manuel es cuando ya entran a curso 100% de carrera Sí, así es EDU es una modalidad exclusiva para chicos de quinto año de secundaria si estás en quinto puedes postular es más ahorita justamente estamos con el beneficio de que los inscritos por EDU es decir que están en quinto tienen el beneficio de que esto sea costo cero es decir la evaluación es totalmente gratuita pueden inscribirse hasta el 16 de este mes 16 de julio creo que es miércoles o jueves de la próxima semana el cierre jueves exactamente y ya estarían postulando de ingresar están comenzando clases en marzo del 2021 en la entrevista lo que hacen es hacerte preguntas sobre el trabajo que realizaste justamente para validar que lo hayas hecho tú y te hacen otras preguntas adicionales justamente para ver tu desenvolvimiento el recurso que tú tienes para poder armar tus propias ideas y desarrollarte no es que te van a sentar y te van a preguntar en qué año se descubrió América y que tú tengas que contestar alocadamente 20.492 no te van a hacer ese tipo de preguntas sino te van a hacer preguntas para valorar y calificar tu desenvolvimiento y como te mencioné es muy importante que días previos a tu entrevista le das tu trabajo estés tranquilo para que puedas desarrollar de la mejor manera también una de las recomendaciones es que busques un espacio aislado para que puedas desarrollar tu entrevista bien tú puedas estar tranquilo y seas tú mismo que es una de las cosas más importantes y ya cuando seas parte de la universidad vas a conocer mucho lo que nosotros hacemos con respecto al acompañamiento que tenemos en la vida universitaria nosotros tenemos programas de tutorías que son justamente para que ustedes puedan tener un buen desarrollo académico dentro de la universidad en la charla de ayer por ejemplo nos preguntaban con respecto a las dificultades de los cursos lo más probable es que en la RUIS apruebes no porque los cursos sean sencillos sino porque estás contenido y acompañado durante tu tiempo de estudios justamente con este programa de tutorías a ver veo que pienso postular por tu lado externo Dani justo escribí mandé el teléfono de Adriana Bonifaz te pido que que le escribas por Whatsapp para que te puedan atender ok para ver lo que me estás consultando con respecto al proceso de admisión Florencia las inscripciones para el proceso de admisión son hasta el 16 de julio es decir jueves de la próxima semana ahí le pueden escribir a Adri si es que ella no los ha llamado porque ha estado llamando para confirmar la asistencia para el evento del día de hoy y ella les puede hacer seguimiento a su caso Dani cuando le escribas a Adriana por favor mencionale que Carolina que soy yo te dijo que te escribiera sobre el caso de traslado ya le escribes y ahí te estamos asesorando puedes escribirle a Adri y ella te va a hacer las preguntas justamente para saber el colegio de procedencia y toda esa información para que te pueda dar la escala de pago y tengas una noción aproximada de cuánto estarías pagando dentro de la universidad esa información es transparente la universidad lo es también no quiero dar un monto exacto aquí porque como les mencioné es personalizado entonces capaz voy a decir un monto que no necesariamente es el de ustedes voy a poner aquí hay que compartir de nuevo el teléfono de Adriánita para que todos estén allí creo que lo mandé fue mi culpa chicos lo mandé en privado solamente a un participante solo por si acaso quiero avisarles que ya me tengo que retirar tengo otra clase ahorita bien muchísimas gracias Gabriela nosotros también tenemos que cortar ya porque va a comenzar en breve la charla de periodismo si alguno quisiera participar también Adriana les puede hacer llegar el link del evento y puedan estar presentes Loana ¿tienes alguna consulta? Gabriela muchas gracias si te tienes que gracias espero vernos en una próxima muchas gracias un gusto gracias ok chicos ahí está el teléfono de Adriana les estoy compartiendo también en el chat el flyer que es el 20% de descuento si alguno de ustedes quisiera inscribirse al momento que se inscriben adjuntan este flyer para que lo puedan hacer valer en el costo del proceso de admisión ok hay modalidades como les mencioné traslado tercio superior traslado externo y edu que están en este momento a costo cero las demás modalidades tienen un costo simbólico de 100 soles y más su descuento estarían pagando solamente 80 soles bueno chicos muchas gracias recuerden que en breve esté comenzando la charla de periodismo si alguno quiere participar Adriana les hace llegar el link le escriben por whatsapp y ahí inmediatamente tienen la respuesta nos estamos viendo en próximas actividades y espero contar con ustedes como alumnos de la RUIS nos encantaría que conozcan más de nuestra universidad gracias Juan Manuel muchísimas gracias chicos nos estamos viendo hasta luego